Hola, me llamo Ángeles Cano Linares y soy profesora en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de esta Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2009, fecha en que se puso en marcha la primera edición, soy la responsable del Máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas que se imparte en esta universidad. Este máster universitario de carácter oficial y que fue acreditado por la Agencia Española de Calidad, respondió a la inquietud de un grupo de profesores e investigadores del Centro de Estudios de Iberoamérica, dirigido por el profesor Díaz Barrado y a los que represento, por transmitir la riqueza e importancia de una región Iberoamérica absolutamente prioritaria tanto para España como para el resto de los países europeos y por llenar un vacío en los estudios ofertados en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Insertados en ese espacio, el recurso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la apuesta de la Universidad Rey Juan Carlos por una docencia online de calidad, llevaron a la decisión de ofertar el máster en modalidad online. Ello ha permitido que estudiantes y profesionales de distintas nacionalidades o trabajando en lugares, bien distantes, hayan podido continuar con su formación de posgrado. La respuesta obtenida en las precedentes ediciones y el grado de satisfacción de los alumnos egresados nos confirmaron en la decisión. El máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas es un máster de carácter interdisciplinar que busca acercar desde distintas perspectivas la realidad iberoamericana a sus estudiantes. Es además un máster de carácter esencialmente investigador, pensado para profundizar en las particularidades iberoamericanas y continuar la formación con el doctorado. Por ello, tiene un gran peso la elaboración del trabajo fin de máster, con una asignación de 24 de los 60 créditos ECTS de los que consta el máster. Y aunque está dirigido preferentemente a las personas con titulación en el área de las ciencias sociales y jurídicos, está abierto a cualquier profesional interesado en la materia. Varios de nuestros egresados, españoles y extranjeros, son ya doctores, disfrutando de los beneficios profesionales derivados de esta titulación. Sin duda alguna, vivir con nuestros egresados la obtención del título de doctor supone para los responsables del máster un motivo de especial satisfacción. Si estás interesado en Iberoamérica, tienes ganas de aprender y conocer nuevas realidades, o estás interesado en seguir tus estudios de posgrado, estás dispuesto a trabajar pero no tienes facilidad de desplazamiento, este es tu máster, el de Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad Rey Juan Carlos. Te esperamos.